Diego Bonfiglio, ¿nuevas victorias? Sí, bueno, gracias a Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pudimos ganar las dos finales. Anduvimos un poco más lento que la clasificación, pero bueno, tranquilos. Pudimos administrar bien el físico y todo. Y hace unas dos finales haciendo el primer puesto. Y bueno, sobre todo me divertí mucho en la pista. Bueno, la alegría para el MRR y sin entonces. Sí, sí, bueno, gracias a Dios. Una buena y una mala para el equipo. Que bueno, tuvieron un fin de semana complicado con los chicos de la 600 Super Sport. Y bueno, la alegría por mí que bueno, aunque sea una, se le dio. Bueno, bueno, el agradecimiento de nuestra parte. El agradecimiento tuyo. Dale, muchas gracias. Y para mí, bueno, a Darío Mendoza que hace posible que me dé una mano muy grande para poder correr. A Cristian Arguella, que es mi mecánico, mi preparador. Y bueno, y a todos los chicos del equipo que la verdad que se está formando un lindo grupo. Y me dan una mano muy grande. Vale, gracias. Gracias a todos. Diego, un pico, un pico. Gracias. Gracias. Gracias.